Hola mi bella y poderosa gente, Loida aquí con ustedes de bellezaysaludcelestial.com En este video quiero hacer algunas aclaraciones sobre mi video de el pan de linaza keto que no contiene huevos y que no contiene lácteos. Muchos de ustedes me regañaron porque no había incluido una foto o un video o un videoclip donde estaba yo cortando el pan, el pan de linaza. Ahora, ¿por qué no incluí el video? Simplemente se me pasó, simplemente no encontré yo el video donde estaba cortando el pan. A veces hago una toma, dos tomas, tres tomas, cuatro tomas, 20 tomas cuando estoy grabando un video porque a veces grabo muchos videos a la vez y entre tantos videos, entre tantas tomas que hice, por ahí se me fue el video en donde estaba yo cortando el pan y lo borré sin yo darme cuenta y entonces ya no tenía yo el video, el pan ya me lo había comido, ya no tenía cómo mostrar lo de adentro del pan y bueno, decidí subir el video sin eso, sin esa partecita que me faltaba para que ustedes pudieran tener la receta a pesar de no tener esa foto. Lo siento, ya YouTube no deja, una vez que ya subes el video, ya no te deja agregarle nada extra, ya no te deja editarlo. Entonces, bueno, ya no puedes actualizar nada y así se queda el video. Ahora, dije que iba a hacer otro video en donde volviera tal vez a repetir la receta para mostrarles los resultados o cómo quedaba el pan por dentro. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque primero, YouTube, ya tengo un video, ¿no? Ya tengo un video de eso y si llego a hacer otro, la gente se va a confundir porque va a decir, bueno, porque dos videos, cuál es la diferencia de entre uno y el otro y luego me empiezan a hacer un millón de preguntas. Entonces, ya tienen ustedes la receta ahí. Lo siento que no tienen la foto de cómo quedó, pero queda bastante bien por dentro siempre y cuando lo cozan, lo cocinen, no cozan, cocinen, lo cocinen por el tiempo que está indicado, que lo cocinen hasta que esté bastante, bastante dorado por fuera, casi hasta quemarse, porque eso es lo que va a permitir que toda esa humedad de adentro del pan se elimine y no quede un pan húmedo, ¿ok? Ese es como el mayor problema que hay con ese tipo de pan, que puede quedar húmedo si es que uno no lo cocina por el tiempo suficiente. Entonces, esa es la primera recomendación. Cocínenlo hasta que casi, 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 casi les quede quemado el pan. Esa es mi recomendación. También no lo corten cuando está calientito, porque si lo cortas cuando está caliente no va a quedar bien la migaja del pan, se va a aplastar. Necesitas esperar a que esté completamente frío antes de cortarlo. ¿Qué más? ¿Qué más les quería decir en cuanto a eso? Oh, otra razón por la cual no quiero hacer el video nuevamente es porque este pan, aunque es bueno, me gustó como quedó esa primera vez y otras veces que lo he hecho, no siempre me queda igual. Y no sé por qué. No sé qué estoy haciendo mal o cuál es, qué estoy, no sé, no sé qué está cambiando. Pienso que es la temperatura de mi horno porque mi estufa es viejita. Bueno, entonces, esa estufa, aunque uno le pone a 350 o a la temperatura que uno quiera, cuando uno lo mueve, todavía como que se mueve, pero sientes que adentro no la, la, la manija no se mueve realmente. O sea, se mueve el botoncito, pero adentro no se mueve. Entonces, pienso que ese es como la mayor, el mayor problema con el cocinar ese pan. Que a veces yo le puedo poner tal vez 350 y no son 350. A lo mejor es 325 o a lo mejor son 375. Entonces, a veces el pan me queda bien, a veces no me queda bien. A veces me queda un poquito más húmedo. Entonces, por esa razón no lo voy a volver a hacer porque es un desperdicio de ingredientes cuando no queda bien. Y cuando queda bien, pues me gusta, pero bueno, nunca sé cuándo va a quedar bien. Entonces, decidí optar a hacer otra versión de un pan de linaza que es muy similar en el sentido de que la textura queda muy similar a esta receta anterior de linaza, pero es una receta upgraded, o sea, mejorada. Pero la diferencia es que esta receta sí contiene huevos y sí contiene, ¿qué más tiene? Ah, y contiene cilio. La receta anterior no contiene huevos y no contiene cilio. Es casi pura linaza. Entonces, bueno, si quieren, si no quieren un pan con huevos, no son alérgicos a los huevos, etcétera, traten la primera receta que ya tengo en mi canal de YouTube, que en la versión del pan de linaza que no contiene huevos, prueben esa receta con los tips que les acabo de dar para que se cocine bien su pan por dentro y no les quede húmedo. Pero si no tienen problemas con el huevo, si no tienen problemas con el cilio, entonces prueben esta otra receta que les voy a dejar. Es este otro pan de linaza que queda espectacular. Es, queda súper esponjadito, ya lo pueden ver. Queda crujiente por arriba. Y se pueden hacer sándwiches bastante bien. Este también, este pan también puede quedar un poquito húmedo si es que uno no lo cocina por el tiempo necesario. Entonces, pero he tenido yo más éxito con este pan que con el otro de linaza que no contiene huevos. Y pienso que esa es la razón, porque este contiene huevos, ayuda a que el pan suba y no se desinfle cuando se termina de cocer. También contiene cilium que ayuda a mantener todos esos ingredientes unidos y que también le da un poco de elasticidad al pan. Entonces, pienso que esos dos ingredientes ayudaron a que este pan sea, salga mejor la mayoría del tiempo. Entonces, les dejo esa receta a continuación, en el siguiente video, o aquí mismo en la lista, en mi playlist de panes keto, pueden encontrar esta receta de pan de linaza. Bueno, eso es todo. Les dejo este video para que no me sigan regañando en los comentarios. Y como siempre, aprecio sus comentarios, aprecio los likes, aprecio cuando comparten mis videos. Porque todo esto me ayuda a que mi canal siga creciendo y me ayuda a que yo pueda tener los medios necesarios para poder continuar haciendo estos videos para ustedes. Así que síganle dando like, sigan compartiendo, suscríbanse, denle clic a la campanita. Pero revisen la cajita de descripción porque ahí siempre les dejo enlaces de productos que yo recomiendo y que utilizo. Y que si ustedes compran, por medio de mis enlaces me pueden ayudar a mí a generar unos cuantos centavitos, que en la verdad no es mucho. Pero que a la larga, bueno, me pueden ayudar a continuar este canal para ustedes. Así que siempre aprecio todas esas cositas que hacen por mí. Gracias otra vez y nos vemos en el siguiente video.